¡Suscríbete al canal! Insuficiencia renal crónica. Como podéis ver ahí, soy Néstor, perdón, me pegan aquí, o sea, no me pegan, me increpan y tienen razón, soy Néstor. Como podéis ver aquí, hay en la presentación siete riñones, porque tengo siete riñones, los dos míos y los cinco trasplantados en este minúsculo cuerpo, cabe todo. La cirugía ha avanzado mucho y, de hecho, esta charla, pese a llamarse Naciendo con insuficiencia renal crónica, igual se debería de haber llamado, como decía Bob Dylan, The Times They Are Changing. Porque en medicina os lo garantizo, supongo que lo sabéis todas aquí, pero vamos. No sé si para que aparezca el título tengo que dar o le daré. Sí. No, no, no hace falta. No he hecho nada. Estoy acostumbrado a los aplausos por mago, pero no hace falta. Claro, me pidió Mila que mandase un PowerPoint y ni siquiera sabía lo que era. Se lo dije, yo creo que no me creía, pero gracias a mi pareja. Un aplauso para ella, para Nayara. Para ponerla nerviosa. Bueno, voy a la charla, perdón, 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 perdón. Voy. Pues aquí, como veis, lo primero es carencias en la desociabilización. Claro, yo nací con ella, pero hasta los 12 años, voy un poco rápido, pero hasta los 12 años, aunque estaba malo siempre y, bueno, ya veis que soy un poco pequeño. ¿Lo habéis notado? No decís que sí, ¿eh? No es pequeño, es que estoy lejos. Olvidadlo. Bueno, por ahí se ríen mucho, ¿eh? Claro, yo a los 14 años era la mitad o menos de este tamaño y, claro, los tiempos, como digo, han cambiado. Han cambiado mucho. Todavía hay bullying, pero en los 70, o sea, yo nací en el 73, imaginaos, en el colegio el bullying no solo era de los niños, era de los curas. No voy a hablar de esos. ¿Hay algún cura en la sala? No. Pues claro, la asociabilización para mí era nula, no hablaba nada, cero. Y esto tiene que ver, luego hablaremos de ello. Claro, el apoyo del sector sanitario para mí fue mucho al entrar en diálisis. Entré a los 12 años, hasta esa fecha en que entré en coma y, bueno, pues otros tiempos, como digo, no se me habían mirado los riñones y mi problema era ese. Y entré en diálisis y para mí era, aunque seguía sin hablar nada, casi ir a diálisis era un poco desahogo porque las enfermeras ahí en el Hospital Santiago, claro, había poquísimos pacientes, eso tengo que decirlo. Había turnos martes, jueves y sábados y lunes, miércoles y viernes, mañana y tarde y no sé cuántos estaríamos. Igual 20, 21. Todos eran muy mayores, yo era el niño bonito, porque lo soy. Y claro, jugaban conmigo, las enfermeras eran muy, o sea, era todo muy íntimo. Y eso, y para mí fue un poco apoyo, casi me apetecía ir a diálisis porque era donde mejor me trataban. O sea, no lo voy a poner como bueno, pero digo lo bueno. Claro, a mí, luego, claro, bueno, tengo que decir aquí tonterías que ponen, que hay enfermeras que todas las tardes hinchaban un guante, que antes eran diferentes los guantes, eran mejores. Eran como amarillentos, bueno, unos que yo conocía amarillentos, que eran potentísimos. Los inflabas, eso no se estallaba nunca y jugaban conmigo ahí con un globo, globo guante, guanglobo, bueno, voy a dejar de tonterías. Bueno, y para mí era reconfortante, aunque lo pasaba horrible, porque ahora seguiré con esto, ahora seguiré con esto. La información que lo pone ahí bien claro. A mí, claro, eres muy pequeño, en mi caso pequeño, claro, y te informan, por ejemplo, a mí me dijeron, ve, tienes que estar seis meses en un tratamiento que nada, vas, es lo que me decían a mí, te cambian la sangre y en seis meses te ponen un riñón nuevo y ya vas a estar bien toda la vida. Me mintieron. Las cosas claras. Era para suavizarlo, pero yo hubiese preferido que me hablasen claro. Pero bueno, ahí queda la mentira. La diálisis, entrada al tratamiento. La diálisis, claro, también me la habían contado un poco engañosa, porque yo entré en el 85, la diálisis ahora, yo a los que entran les suelo decir, ve, es un paseo. Les miento también. La mentira está ahí. En la charla está muy constante. Les miento porque no es un paseo, pero comparado con antes, claro, las máquinas no eran nada tecnológicas, ahora son ordenadores, realmente son ordenadores. De hecho, muchos pacientes las manejamos nosotros, tienen tu pantalla, pero antes ni pantalla. Se pasaban pitando toda la diálisis. No sé si hay enfermeras por aquí de aquellos tiempos, supongo que sí. Y vamos, toda la diálisis pitando. No las conocía ni la gente de electromedicina. Se les decía, se ha roto. Pues no sé lo que le pasa, claro. Y claro, te programaban, bueno, a diálisis vas con un volumen porque no orinas, normalmente vas, yo qué sé, cuatro kilos. Te programaban cuatro kilos igual a las, no sé, cuatro horas de diálisis. A las tres horas empezabas calambres, un dolor de cabeza que no podías soportar, mareos, te querías morir, que ahora a veces también pasa. Pero bueno, pero es por otras causas. Y claro, la máquina, como no estaba muy controlada, igual te había quitado ya seis kilos. Y bueno, podía salir o con dos kilos menos o con tres más. Era, por eso digo, the times they are changing. Por eso, o sea, ha cambiado mucho esto. Ahora las máquinas de diálisis prácticamente te dializan ellas solas. O sea, no tanto, ¿no? Pero bueno. Claro, la cirugía para la fístula. Fístula arteriovenosa interna, ¿puede ser? Sí, Néstor. Vale, gracias. Claro, la cirugía para la diálisis, claro, es un poco, claro, te cambiaba un poco todo porque, claro, yo era muy pequeño, insisto, de esto ya hablaremos luego también. Y claro, luego veías fístulas que no se veían nada. O sea, a mí se me veía bastante. Era un bracito así, costó mucho hacérmela, a la quinta vez creo. Claro, era una cirugía en teoría poco invasiva que luego parecía muy invasiva. O sea, pero muy invasiva. Vale, con eso ahondaremos luego un poquito más. Las restricciones alimentarias que conlleva dicho tratamiento. Otra vez, los tiempos están cambiando y han cambiado. Claro, entonces, lo único que te decían más o menos era, no puedes comer ni fruta, ni chocolate, ni legumbres, vamos, nada. No, sí, puedes comer, pero tienes que hacer un proceso que luego se ha sabido también que era un poco mentira. Te decían que todo en agua. Bueno, por el potasio. El fósforo no se tenía en cuenta en aquellos años, no se sabían cosas de ahora. El fósforo lleva, bueno, claro, ahí se te desestabiliza la PTH, acabas con hiperparatiroidismo, cosas así. Hoy está todo mucho más regulado con los que el antes, antes no se daban estas medicaciones para nada. Y te decían eso, no puedes comer tal, tal, tal. Yo la verdad, tengo que decirlo, desde que soy vegano y volví a la diálisis, eso luego lo matizo, no he tenido problemas de este tipo en nada y, claro, yo no como fruta, normalmente, pese a ser vegano, os chocará, pero qué asco fruta. Pero en diálisis apetece la fruta, es lo que pasa. Yo odio los plátanos en diálisis, los plátanos tienen, esto es sabido, un potasio increíble. En diálisis quieres comer plátanos y yo los odio, pero bueno, es así. También, claro, las restricciones alimentarias y beventarias, no sé. Claro, no puedes, si no orinas, no puedes beber. Encima, claro, aquí hay, es horrible porque no es sed lo que tienes, es ansiedad por beber, claro, tu cuerpo está seco. Hay que estar en ello, claro, porque aquí vas a diálisis y luego, ¿qué has hecho? Has traído siete kilos y dices tú, si no he bebido nada, claro, no te creen y es mentira, una vez más has bebido, pero parece que has estado bebiendo todo el día y no, o sea, si bebes, si desayunas y bebes ya, pues para las pastillas, ya llevas peso, no siete kilos, evidentemente, pero llevas pesillo. Voy rápido porque, claro, el desgaste físico y mental del paciente y la familia, claro, desgaste, a ver cómo aclaro esto, claro, yo creo que es realmente más para la familia porque vive más la enfermedad en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el paciente, yo recomiendo siempre a, no me hace caso nadie, pero al paciente de hemodiálisis o de diálisis peritoneal que intente o estudiar, si es estudiante, o trabajar. Porque si haces algo, aunque lo pases mal, no sé, yo, mi último trabajo era en un cine y, claro, salía, me acuerdo que salía de diálisis, iba, bueno, iba a otro trabajo que tenía e iba corriendo al cine que abría yo sin comer ni nada, con un mareo tal, decía, qué mierda. Se abrían las puertas, pues eso, 300 niños a que les atendiese yo, llegaba el niño a la cola, no me decía que quería, yo, pero venga niño, que tengo la cola, era horrible, pero decía algo, joder, qué bien, qué guay, no estoy en casa en la cama y qué guay es esto. O sea, yo pienso que el desgaste emocional, sobre todo, es si no haces nada. La familia lo va a tener sí o sí porque, claro, te ve, te ve y te ve, claro, consumiéndote, la palabra es consumiéndote. Pues bueno, eso. La vuelta a este tratamiento después del fracaso de un riñón puede ser muy traumática porque, claro, piensas, bueno, yo lo comentaba además con otros pacientes, lo primero que piensas, qué he hecho mal, que hay gente que lo hace todo mal, ¿no? Pero, qué he hecho mal o he hecho, ha sido por mi culpa, ha sido por la culpa, yo qué sé, no sé de quién, por mi culpa, pues eso, no sé. Y, claro, ves tu futuro encima, claro, estás trasplantado, trasplantada y, claro, tienes una vida, una vida completa, una vida plena en la que tienes o tu trabajo, tus horarios, tus estudios, todo formado. Claro, entras en diálisis, se desbarata todo. Tienes tiempo ahí que tienes que utilizar para el tratamiento. O sea, claro, ahora hay tratamiento en casa, hay varias formas, pero tienes que dedicarle tiempo y, bueno, tienes muchas otras cosas. Claro, es un poco un trastorno total. Ahí lo dejo. Las FABIs, eso, fístulas arteriovenosas internas. Lo dejamos ahí, si nadie me corrige. Vale, claro, esto, los cuidados. En diálisis, yo, bueno, yo he estado en Santiago, esta última vez también he estado un poco en los dos sitios por temas técnicos de las aguas y esas cosas. Y, claro, en Santiago, hablo desde Santiago, desde Santiago, claro, lo que se hacía en Santiago, o yo creo que en Chao Richu también, se recomendaba insistentemente que nos diésemos trombocid la pomada esta. Y, claro, al principio decías, de pomada, encima yo las pomadas. Claro, y luego ves, claro, te sale un huevo así, un moratón increíble, te duele y dices, ah, voy a probar y dices, joder, funciona. Es muy importante, porque, claro, yo sobre todo de pequeño alucinaba con que era gente muy mayor, también digo, antes jóvenes éramos tres, y, claro, veías a la gente que iba a la siguiente diálisis y le veías que llevaba las tiritas de la vez anterior y decías, oh, Dios, ni se ha quitado la manga. Y les decían, si ni te has quitado las tiritas. Y, claro, no se daban pomada. La pomada es muy, muy importante. Yo siempre a gente que ha entrado en diálisis les decía, utilizar la pomada porque, de verdad, os, o sea, podéis salir de la diálisis con un dolor increíble y volver en dos días a la nueva sin dolor en el brazo, dispuesto a, ah, sí, pínchame, tal. Bueno, aparte de esto, voy a decir otra cosa, sí. Hay gente que, joe, que va con el brazo más o menos así, no lo utiliza para nada. El brazo se puede usar normalmente y yo creo que hay que usar normalmente el brazo, si no, es ridículo esto. No sé si esto, bueno, esto va algo, luego os hablo de otra cosa. Vale, pongo ahí, autopincharse puede ser muy recomendable para la longevidad de una fístula arteriovenosa. Claro, esto igual os choca a gente de aquí, incluso gente profesional que no ha estado conmigo. Y, claro, yo me acuerdo, entré a los 12 años y ahí, al poco, volvió una paciente que aquí seguro que mucha gente ha conocido, Ichiar Artamendi, que era cuatro años mayor que yo, seis, por ahí, no me acuerdo exactamente, y de repente la veo que se está pinchando y digo, oh, Dios, ¿qué estás haciendo? Y ella todo el rato, pínchate tú, pínchate tú. Y yo, sí, sí, ahora voy. Esa vez no me pinché, o sea, me trasplantaron y no me había pinchado. Claro, pero y las enfermeras también, pínchate, pínchate yo, no, 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 claro, me pinché, me empecé a pinchar y, claro, al principio lo que voy a contar no pasaba porque, vuelvo a lo de antes, los tiempos han cambiado mucho, pero la vez que volví, en el 2004, creo, por, no sé, cuarta vez, o así, a diálisis, a hemodiálisis, claro, yo me pinchaba, ¿no?, y me estaba pinchando y, claro, de repente, yo notaba cosas que había notado, pero había otras técnicas. Yo, por ejemplo, me estaba pinchando, que la última la tenía aquí, me estaba pinchando yo y decía, no entra la aguja, tal, al final la metía. Yo, cuando notaba como durecillas, yo les decía a las enfermeras, oye, estoy notando esto, ¿me podéis hacer una fistulografía? Programaban la fistulografía, que es algo así, creo yo, me corregiréis, alguien. Una especie de ecografía, ¿no?, de la fístula, yo creo, sí, me dice que sí, más o menos, ¿no? Sí, y claro, ahí veían que se me había estrechado el vaso, la fístula, bueno, para el que no lo sepa, la fístula para diálisis es la unión de una vena y una arteria para crear un vaso amplio, gordo, para que salga la sangre a un flujo rápido y te dialices cuanto más rápido, mejor, más sangre pase, más sangre se limpia, depure, no sé qué han dicho por ahí eso, eso, que no me salen las palabras. Y eso, claro, la aguja además es, pues no sé, del calibre de la punta de un boli, más o menos, son gordas, y claro, y yo al pincharme, claro, notaba eso, me hacían la fistulografía y decían, pues tienes razón, Néstor, programaban una, ¿cómo se llama?, un segundo, si alguien lo sabe, ah, una angioplastia, eso, que no me salen las palabras, una angioplastia y con la angioplastia te meten un balón, lo empiezan a hinchar varias veces, te dilatan la vena y otra vez está perfecta. Bueno, pues yo así la fistula en ningún momento se me estropeaba, o sea, se me estropeó al salir de diálisis, porque claro, se volvió a estrechar y ya estando trasplantado, pues ve, no me enteré yo, ya estaba el brazo mal y hubo que cerrarla, pero yo recomiendo al 100% pincharse. Yo muchas veces os diré que me hacía salvajadas, yo no experto para nada, yo soy un kamikaze, pero vamos, lo recomiendo y encima Ichiar en su día me decía, si te pinchas tú no duele tanto, pues es verdad, no duele tanto. Voy ya rápido, que no sé si me van a pasar ya el papel, pero voy a toda leche, perdón, perdón, perdón. Y lo que venía ahora a decir antes, la normalización de los aneurismas en las fistulas, claro, hay gente que no se les nota nada, pero a mí siempre me han salido unas fístulas, o sea, era otro brazo, literalmente. Y claro, la gente le da vergüenza para siempre con manga larga, yo de pequeño es cierto que me fastidiaba, que me decían de todo, sobre todo la gente mayor, ay, ¿qué te ha pasado, niño? Déjame en paz, pues eso. Hay que normalizarlo y si te dicen, ah, pues yo al final decía, me han mordido una jauría de perros, pero aquí los tengo en casa. Yo decía eso y ya está. Voy, voy rápido. La llamada del trasplante. Llega por fin, claro. Estás un poco ahí desanimado a veces porque igual estás nueve años y pico en diálisis, no te llaman, de repente te llaman, vas y no es, de repente te pueden llegar a llamar nueve veces y no te trasplantan y dices, pero ¿qué pasa aquí? Lo mejor es no desanimarse porque, pues eso, llega el trasplante y llega. Si estás en condiciones y te han dicho que eres apto para un trasplante, llega. Las paranoias mentales, perdón, posoperación. Claro, hay de todo. Hay gente que, y yo he pasado por todas, os lo aseguro, al salir del trasplante dices, joder, este lo voy a cuidar más, no voy a hacer nada, no salgo de casa, no, no, o sea, me cuido, como, o sea, es guay comer sin sal, pero estrictamente, ah, esta galleta lleva sal, no la quiero. O sea, no hay que ser así. También hay lo contrario, la paranoia loca de hasta ahora no podía hacer nada, no podía comer, no podía beber, ahora como todo y pues eso, es malo todo, o sea, malo todo. Y, claro, el trasplante es lo mejor que me ha pasado hasta que falla. Es cierto que cuando falla un trasplante, y ahora lo hacen un poco de otra forma, pero antes apuraban hasta el final, hasta que no podías ya más de meterte en diálisis. Ahora no hacen eso, y claro, te pasaba de todo, o sea, desde dolores de cabeza imposibles de quitar, todo el día, toda la noche, mareos, mareos menos, pero también, piernas hinchadísimas, piernas no solo piernas, dolor sobre todo, a mí siempre, no sé por qué, me ha dado dolor, mogollón dolor en las tibias, de decir, se me van a partir las piernas, etcétera, etcétera. O sea, ante esto, ¿qué hay que hacer? Pues pensar, voy a entrar en diálisis y va a ser lo mejor, o sea, la diálisis dentro de lo malo que es va a ser lo mejor para mí, y enseguida espero ser apto para otro trasplante. También diré, para finalizar, ya me callo, que, bueno, yo el segundo trasplante fue una mierda. ¿Por qué? Porque, bueno, luego tuve una parada, tal cual, no sé qué, no sé cuál, y encima dijeron, ah, es que estaba en mal estado, no nos habíamos dado cuenta el riñón, y fue una caca los dos años, pero a mí, yo el segundo trasplante lo tomo como una apertura mía, porque yo seguía sin hablar a los 20 años, no decía nada, de verdad, ¿eh? ¿Me dices que me ponga aquí? Digo, sí, claro. Pues eso, ¿y qué pasó? Y yo esto os lo quiero contar. Estaba tan mal, no me podía ni mover, y en mi familia siempre me ha gustado la magia, y vieron un conjunto de magia de Juan Tamariz en una librería, me lo llevaron, y oye, empecé ahí, empecé ahí, y empecé a socializar, porque para hacer magia tenía que hablar con alguien, aunque sea con la pared primero, pero al gato le hacía los juegos, y luego ya me fui, y ahora tengo incontinencia verbal. Eso es, así es todo. Y muchas gracias a todas y a todos. Vale. Aplausos.